Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video más relacionado con Transformers y estas son las figuras que celebran el 35 aniversario de la trilogía Transformers y bueno, ahora sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno, aquí podemos ver a Sound Blaster que bueno, es precisamente una versión actualizada de Soundwave bueno, aquí podemos ver a Bluestrick bueno, aquí podemos ver a Megatron bueno, aquí nuevamente Sound Blaster ahí podemos verlo transformado en modo nave y en modo robot bueno, aquí nuevamente está Bluestrick y aquí podemos ver a Optimus bueno, aquí podemos ver a Optimus este es Optimus de Sish ahí podemos verlo en modo vehículo y este es el modo robot bueno, aquí podemos ver a Megatron de Sish también en modo tanque y ahí podemos verlo tanto en modo tanque como en modo robot bueno, aquí nuevamente el modo nave de Sound Blaster bueno, aquí nuevamente tanto el modo vehículo como el modo robot de Sish o sea, de Bluestrick de Sish y bueno, aquí nuevamente Sound Blaster bueno, aquí nuevamente el modo vehículo de Sish o sea, de Sish, de Sish, Bluestrick nuevamente aquí el modo robot de Soundwave o sea, Sound Blaster bueno, aquí podemos ver el... la... aquí podemos ver el... la parte de atrás de la caja en donde viene Bluestrick bueno, aquí podemos ver nuevamente el modo nave de Sound Blaster bueno, aquí podemos ver a Optimus Prime de Sish en modo robot y vehículo bueno, aquí podemos ver a... esta es la caja de Megatron y esta es la de Optimus y bueno, esas son todas las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido adiós, que me fuera, chao y bueno, aquí podemos ver